Buena, buena YouTube, ¿cómo estamos? El día de hoy venimos a hablar un poquito sobre la build del necrotanque para Rokrove. Nos vamos a enfocar más en Bassei, que es el segundo boss, ya que es el que llega a ser problemático. Y ya que para el primer jefe y el tercer jefe, los cuales son Shalvaka y Oax, no se llega a ocupar otra build diferente. Puede ser lo que ha estado en cualquier otra trial. Entonces, sin más, empezamos con el video. ¡Vámonos! Muy bien, empecemos primero con el personaje. Como pueden ver, de la raza sí les recomiendo que sea nórdico o imperial, ya que son los mejores para tanquear. Como pueden ver, ahorita yo soy un Altmer, ya que todos mis personajes tanques y DPS de magia son elfos. No es por otra cosa, no son mejores, no, no, nada de eso. Si van a elegir una raza desde cero, les recomiendo nórdico o imperial. Ahora, sobre los atributos, les recomiendo que tengan al menos 36K sin bufear y con comida de vida. Recuerden tener un poquito más de estamina que de magia. Ahora, mi recomendación es, si están usando Powerful Assault, si tengan un poco más de estamina que de magia, normalmente recomendaría tener al menos 26K de estamina y el resto sería en magia. De la Mundus Stone, estamos usando Diatronach para mayor recuperación de magia. De la comida, estamos usando la Tristad, Bewitched Sugar Skulls. Ahora, sobre el equipo, va a depender mucho de la composición de tu equipo y de lo que te diga tu raid lead que usar. Pero por ahora vamos a hablar sobre traits. Sin importar el equipo que tengas, normalmente los off-tanks van a estar usando Powerful Assault en los jefes. Entonces, les recomendaría que pongan Clifos en la joyería de decrementar el coste de estamina y reducir el coste del bloqueo. Normalmente, yo estoy usando uno de reducir coste de bloqueo y dos de reducir el coste de estamina. Sobre la armadura, en las piezas grandes estoy usando Infused con Tristad Cliffs. En la barra trasera, estamos usando nuestro bastón, que siempre debe ser Infused con Crusher. Y en la barra delantera, los traits no importan realmente. A mí me gusta usar el Decisive para poder generar tu Ultimate de manera más rápida. Ahora, para los traits, ahorita normalmente se están usando siempre Infused. Como les había comentado, eso ya es preferencia personal para ti como tanque. A mí, si va a ser una pelea que tenemos que movernos mucho, me gusta usar al menos un Swift. Aunque no es muy recomendado, ya que lo nerfearon y realmente la velocidad que te va a dar no es mucha. Regresamos al bastón. De los bastones, normalmente estoy usando de fuego para poder bloquear en gratis. Si no estás usando en gratis, es recomendado usar el bastón de hielo para que te dé las más resistencias que si estuvieras usando espada y escudo. Ahora, tengan en cuenta que si están usando bastón de hielo, recuerden no tener la primera pasiva de la skill line de destrucción. Porque de lo contrario, el bloquear te va a costar magia. Ahora, para el segundo jefe, que es Basei, estoy usando Infused con reducción de coste de magia. Como les había comentado, ya es preferencia personal. Yo estoy usando solamente dos porque con eso me siento cómodo, pero pueden usar los tres de reducción de coste de magia. ¿Por qué es esto? Ya que en Basei vas a poder recibir daño sobre tiempo, el cual pega muy muy fuerte. Y normalmente la mejor manera de contrarrestar eso es usando Mistform. Ahora, mientras estés en Mistform, como pueden ver que te dice la skill, no vas a tener tu recuperación de magia, no vas a tener tu recuperación de stamina, nada. Y estos glifos nos van a ayudar a poder mantenernos en Mistform por más tiempo. De esa manera vas a poder estar todo el tiempo que necesites en Mistform y recibir muy poco daño. Les pongo una comparación ahora. A la izquierda es con el coste completo, sin ninguna reducción de coste de magia. Y del lado derecho está con los glifos de reducción de coste de magia. Ahora, tengan en cuenta que también van a estar usando el CP para reducir aún más ese coste. Ahora, sobre las habilidades para el primer y tercer jefe. Como les había comentado ya, pueden usar las que están usando en cualquier otra trial. Pero para el segundo jefe va a cambiar ya que estamos usando Mistform. Y les voy a explicar por qué estoy usando Beaconing Armor en lugar de Balance. Empecemos con la primera habilidad, como les había comentado Mistform. Ya que es para poder decrementar el daño que vas a recibir de los daños sobre tiempo y no arriesgarte a morir. Después tenemos Scythe, ya que nos va a curar y aparte te va a poner un healing sobre tiempo. Va a ser tu skill de curación principal. Después tenemos Pierce Armor, la cual es muy importante. Recuerden que si incluso llegan a tauntear de manera de rango con Inner Rage. Necesitan después, cuando estén cerca, si es un add grande como lo es las abominaciones o los Behemoth. Necesitan usar Pierce Armor para poder aplicar Major y Minor Breach. Lo cual le va a decrementar 9k de penetración y tu grupo va a poder hacerle más daño. Ahora Vigor, no importa el Morph que uses. Esto es simplemente para procrear Pogreful Assault. Y claro, ayudarte un poco más con los heals. Y Empowering Grasp. Este va a ser un skill de Flex, pero ten en cuenta que si la estás usando vas a poder incrementarle el daño a tu grupo. Lo cual es muy importante. Ahora tenemos Silver Leash para poder jalar a todos los arqueros. Y ahora Beaconing Armor, la cual es muy importante. ¿Por qué estoy usando Beaconing Armor y no Balance? Si Balance nos va a recuperar la magia y también nos va a dar Major Resolve. Beaconing Armor lo estamos usando por la pasiva de Disdain Harm. Como pueden ver, mientras tengas una habilidad activa de este skill line de Bone Tyrant, como lo es Beaconing Armor, el daño sobre tiempo que tengas en ti se va a reducir en un 15%. Como pueden ver, una gran parte de esta pelea son el daño sobre tiempo que es el sangrado que te aplican las Abominaciones. Y el daño sobre tiempo que te aplican los Behemoths. Con esta pasiva nos va a ayudar a decrementar todo ese daño y hacerlo de manera más sencilla para ti. Después tenemos el Tone de Rango, Inner Rage. Y después tenemos Spirit Guardian. Lo cual cuando lo castemos nos va a reducir el daño en un 10% y nos va a estar curando. Y después obviamente Blockade para poder bloquear el Crusher. Ahora, la Ultimate que siempre van a usar es Glacial Colossus, pero pueden poner la Ultimate de la Seagic para poder reducirles el daño que están recibiendo en su barra delantera. Ahora, como pueden ver, estas dos habilidades, Beaconing Armor y Spirit Guardian, es mi mejor recomendación para contrarrestar tanto el sangrado de la Abominación como el Dot que te aplica el Behemoth. De esta manera, más el Misform, sentirás que no estás recibiendo ningún daño. Ahora, hablemos un poco sobre el CP. Como pueden ver, estoy usando el CP base para cualquier tanque y cualquier contenido en la rama azul. Como lo es Dueless Reboot, Enduring Resolve, Bulwark y Unacelable. Ahora, lo interesante se viene con el árbol rojo de CP en el cual estamos usando Boundless Vitality, Ironclad y Slippery. Slippery lo estoy usando ya que muchas veces he llegado a morir a falta de una reacción rápida de Break Free en el tercer jefe con los Watchers. Ya que está recibiendo mucho daño y bastante tanqueando varios adds a la vez. Esto simplemente es una medida de seguridad. Ahora, el que también les recomiendo mucho va a ser Survival Instincts. Este es el CP que te va a reducir el coste de Misform mientras tengas el sangrado de la Abominación o el Dot del Behemoth. Y pues sin más, muchísimas gracias por ver esta build. Si les agradó, si les fue útil, háganmelo saber suscribiéndose en el canal, danle un like y déjenme comentarios. Ahora, si tienen preguntas como siempre, saben que son más que bienvenidas tanto en comentarios, Discord o en el stream. Todos los enlaces están en la descripción y muchísimas gracias por acompañarme en otro video. Y nos vemos hasta la próxima, ¿vale? Disfrutad en Temerriel. ¡Vámonos!